Muchísimas gracias por participar en estas terceras jornadas de Tecnografía y Folclore que organiza la Consejalía de Cultura y Patrimonio Histórico de este municipio. Muchísimas gracias. Vamos a dar otro fuerte aplauso. Bienvenidos a esta presentación de la nueva agrupación folclórica que presenta la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana en esta tercera edición del proyecto Raíces 2021. Durante el curso 2020-2021, con las peculiaridades e incertidumbres propias del año, surgió la idea de crear una nueva agrupación folclórica de toque y baile compuesta por amantes de la música tradicional canaria en la zona sur de la isla. Para de esta manera dar respuesta a la necesidad de tener un colectivo estable y constante en el departamento de folclore de la Escuela Municipal de Música de este municipio. Esta agrupación está creada por el alumnado que en su mayoría lleva formándose varios años en la Escuela Municipal de Música, siendo esta una manera de incentivar, motivar y crear ilusión en cada componente. Desde un primer momento, la creación de este proyecto ha significado un plus a la formación del alumnado y profesorado, cuyo objetivo principal es promover y difundir las tradiciones en el municipio sureño a través de diferentes actuaciones ligadas a la canariedad. Esta agrupación está marcada por la heterogeneidad donde encontramos perfiles y edades de los más dispares, desde 25 años hasta los 80, aportando a todos ellos vivencias e inquietudes personales e enriqueciendo así a la agrupación y marcando de esta forma el devenir y un carácter único. El repertorio de la agrupación es puramente de raíz tradicional, con la finalidad de acercar el folclore de las islas para el conocimiento y enriquecimiento formativo del alumnado. Otro de los objetivos fundamentales que se ha marcado la agrupación es el de tratar de recuperar la vestimenta del siglo XIX, una vestimenta que con el paso de los años se ha ido perdiendo aquí en la isla de Gran Canaria. Los hombres tienen, en el siglo XIX, un ropero sencillo y austero, siendo el negro el color predilecto, junto con tonalidades oscuras o pardas. Un hecho significativo de este periodo fue el abandono del uso del calzón a favor del pantalón, con diferentes estrechos a lo largo de la cintura. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el vestido de diario de las mujeres consistía en blusa ajustada al corsé, con mangas largas y cuello alto y estrecho adornado con encaje, en tanto que la falda tenía forma de campana y llegaba hasta el suelo. Los hombres pantalón de vestir color negro, camisa blanca, manga larga, chaleco negro, sombrero negro, fajín color negro y zapato de vestir negro. La mujer de esta isla usó con preferencia el sombrero de fieltro, como el de los hombres pero más pequeño, bajo el cual portaba la mantilla de diferentes colores, forros y guarniciones en sus modelos más antiguos. En el siglo XIX se simplificó con su corte y adorno, fijándose el modelo en color blanco y negro, que ha llegado hasta nuestros días. Era frecuente el uso del jubón de manga al codo. La mujer es camisa blanca, falda negra, mantilla blanca, sombrero negro y zapato negro de vestir. Con esta idea, la agrupación folclórica de la Escuela Municipal de Música quiere volver a recuperar en la vestimenta los colores blanco y negro que tanto uso le daban nuestros abuelos. Siendo esta una idea global de los objetivos, las expectativas y hacia dónde va dirigido nuestro trabajo y esfuerzo, decir que día a día se está consiguiendo un progreso satisfactorio. Todo esto, por supuesto, gracias a la implicación de cada componente y del profesorado, involucrados al máximo para conseguir que este proyecto pueda salir adelante. Y lo más importante, que perdure y se mantenga a lo largo del tiempo. Quiero destacar como director del centro, mi agradecimiento al equipo profesional del cual estoy rodeado en el Departamento de Folclore. Hablo concretamente de Agustín Trujillo, todos los conocen por Tinito, Cristóbal Vega y Antonio Sánchez, ya que día a día se enfrentan al reto de formar a cientos de alumnos y alumnas de todo el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con el fin de dar a conocer nuestra música, nuestros bailes, nuestros cantos, en definitiva, nuestra cultura. Los profesores juegan un papel muy significativo en la sociedad, ya que son la vía a través del cual fluyen el aprendizaje y la experiencia. Sabemos que la música es una herramienta con la que los individuos nos expresamos, a veces mejor que con las palabras, y nos ayuda a sacar a la luz cientos de sentimientos que tenemos dentro. La música es un elemento que nos acompaña día a día, y en cierta manera nos comprende. Por eso, la creación de esta agrupación folclórica es sumamente importante en un municipio tan extenso como turístico. Defender nuestro patrimonio cultural es uno de los objetivos prioritarios de toda agrupación folclórica, por lo que de aquí en adelante podemos presentarle un proyecto que se consolidará aún más y cabe sumando más proyectos en el rescate de tradiciones, y fomentando y divulgando nuestra música tradicional y popular a todos nuestros vecinos y visitantes. Agradecer en nombre de los integrantes de esta agrupación, las gracias por su asistencia, y esperando que disfruten de su primera actuación. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el Pasacatre de Gran Canaria. Van a ser los solistas Frank Castro y Isabel Vega La primera entrevista que el amor tiene Buena noche mi dama, buena las tiene A la segunda noche la había oído Buena noche mi dama, como le ha ido A mí me ha ido bien, a Dios las gracias Le tengo preparada la calabaza Esa calabacita yo no la quiero Que me han dicho que tiene amores nuevos Esos amores nuevos le han engañado Le miran la cabeza pa'l otro lado A mí no me la dirán tan fácilmente Con que la tengo ahora, la tuve siempre Cuando vienes a verte, vienes tan tarde Que me estoy desnudando para acostarme Si te estás desnudando te vuelves a vestir Bastante malo rato paso yo por ti Si pasan malo rato me lo perdona Pa' eso soy la dueña de tu persona Pues si eres tú la dueña de mi persona Ven acá y dame un beso, blanca paloma Y un besito no, que no conviene El día que sea tuya aquí me tienes El día que sea mía te lo prometo Te dejo ver la boca, tanto te beso Gracias Muchas gracias, gracias Bueno, a continuación vamos a hacer una folía de Gran Canaria Y van a ser los solistas Lina e Isabel Hernández Perdona madre querida Si un día yo te ofendí Si un día Si un día yo te ofendí Hoy te canto una folía Y te la de licuadí Hoy te canto una folía Y te la de licuadí Perdona madre querida Si un día yo te ofendí Perdona madre querida Si un día yo te ofendí De los cantos de mi tierra Es la isa la alegría Es la isa Es la isa la alegría Malagueña sentimiento Y entre la tona folía Malagueña sentimiento Malagueña sentimiento Y entre la tona folía De los cantos de mi tierra De los cantos de mi tierra Es la isa la alegría Vinos y volcanes A mi nacimiento De la tierra madre De mi nacimiento De los cantos de mi tierra 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 Muchas gracias Bueno, seguidamente Vamos a hacer el ciote de la palma Y van a ser los solistas Boro, Lina, Juan Suárez y Mencho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en Gro Chile! Añal en Europa Una niña vivnone En su cabeza Dos rojitas y un clave Añal en Europa Una niña vivnone En su cabeza Dos rojitas y un clave Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros demás Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros demás Si tú me quieres, yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a ser Si tú me quieres, yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a ser Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Damos todos la vuelta y vamos a terminar Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Damos todos la vuelta y vamos a terminar Muchas gracias Muchas gracias Un fuerte aplauso para el baile Y para la música Bueno, estando tocando esta canción Me ha venido ahora mismo la cabeza ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso A nuestros hermanos de La Palma que lo están pasando mal? Al menos esa parte A ver si esto mejora un poco Muchas gracias Bueno, ojalá ellos lo puedan oír allá Vamos a hacer ahora un temita que se llama Ven al baile Donde pueden participar ustedes aplaudiendo Como quieran, cantando si se lo sabe y demás Ven al baile Venga al baile Ven al baile Mujeres de la noche Ven al baile Con toda ilusión Te diré muchas cosas bonitas Que serán penudios de un futuro amor Ven al baile Mujeres de la noche Ven al baile Con toda ilusión Y verás como nace la dicha Entre melodías y frases de amor En Francia y en Alemania En la China y en el jamón No hay hembras como en la palma Para bailar el froto En Francia y en Alemania En la China y en el jamón No hay hembras como en la palma Para bailar el froto Arriba Arriba Ven al baile Mujeres de la noche Ven al baile Con toda ilusión Te diré muchas cosas bonitas Que serán penudios de un futuro amor Ven al baile Mujeres de la noche Ven al baile Con toda ilusión Y verás como nace la dicha Entre melodías y frases de amor En Francia y en Alemania En la China y en el jamón No hay hembras como en la palma Para bailar el froto Chachacha En la China y en el jamón No hay hembras como en la palma Para bailar el froto Chachacha Muchas gracias Seguidamente vamos a hacer una isa En lo que se van colocando los compañeros del baile Gracias. La casa de mi querida, se me hace cuesta abajo, la cuesta arriba, la cuesta arriba, niña, la cuesta arriba, cuando voy a la casa de mi querida. Porque en ganas ya nací, a mis islas yo las quiero, porque en ganas ya nací. A mis islas yo las quiero, de la gracia hasta el hierro. Son todas partes de mí. Son todas partes de mí. Porque en ganas ya nací. Anoche a la medianoche. La medianoche sería. Soy de la tierra del gofio. Soy de la tierra del gofio. Y del pecado salado. De la pimienta picona. Y del mojón colorado. De la pimienta picona. Y del mojón colorado. Papas arrugadas. Papas arrugadas. Papas arrugadas. Con un nuevo grito. Que eso de la tierra, que eso de la tierra. Con un buen vinito. Con un buen vinito, con un buen vinito, con un buen vinito. Vamos a rubar, vamos a rubar con un nuevo quinto. De camarero, pero era nuestra vestimenta. Yo recuerdo que de jovencillo, tocando, siempre nos poníamos esta ropa. Mi padre, que también tocaba. Y además, y normalmente vestíamos así. Y después aparecieron todas las ropas de colores. Y todas estas ropas más modernas. Pero, ¿qué tal se ve desde ahí? Después de tanto tiempo sin ver una vestimenta blanca y negra, el baile, ¿qué tal se ve? ¿Les gusta? Gracias. Bueno, esto les sirve a ellos de ánimo, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ver los grupos vestidos con ropa de colores. La verdad que son muy bonitas, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a alternar. Y bueno, la verdad que la idea de volver a recuperar esta vestimenta ha sido estupenda, ¿no? La idea fue de nuestro director, de Noé Peña, que está sentado por ahí detrás. Y mi compañero Cristóbal, pero Noé Peña fue el que dio la idea. Y bueno, la verdad que ha estado muy acertada. Y voy a aprovechar ahora, en este momento también, para pedir un fuerte aplauso para mis compañeros. Que se están pegando el curro de la vida y nuestro director. Muchas gracias. Como ustedes verán, estamos haciéndolo de raíces. Ya es la tercera vez, el tercer año. Y bueno, estamos intentando hacer cada vez cosas nuevas, que conozcan a las personas que están en nuestro entorno. Más la cultura, porque hay personas que hacen cosas muy interesantes por el municipio, por todo el mundo, lo que sea. Pero bueno, aquí tienen una muestra. Hoy le ha tocado al grupo de la Escuela de Música. También estuvo antes lo del pastoreo. Gente que nunca han estado aquí. Y bueno, es una manera de darse a conocer. Y que ustedes sepan un poquito lo que ellos hacen y demás. Eso es súper importante. Y de eso se trata a raíces. De que cada año muestren en este escenario cositas que sean bonitas y que sean de la canariedad nuestra. Bueno, vamos a seguir ahora con la polca de Gran Canaria. Pues necesitamos hombres y mujeres, por supuesto, para baile, música. Estamos cargaditos, pero siempre son bien recibidos. Pero sí es importante que se animen los hombres también y las mujeres a apuntarse a clases de baile. Que tenemos las clases de baile en la escuela y hay que aprovechar y aprender. Y así el baile no se nos pierde. Vamos para allá. Polca de Gran Canaria. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros ya casi estamos acabando. La verdad que no hemos tenido tiempo de preparar mucho repertorio. Pero sí es justito creo que para que ustedes lo pasen bien. Ahora vamos a hacer un temita que se llama Aidecina. El Capotín. Nosotros lo llamamos El Capotín, pero realmente se llama Aidecina. Bueno, quiero agradecer a todo el público presente, a los concejales, amigos, compañeros, a todo el mundo. El que nos haya acompañado esta noche, que le hayan arropado a ellos y al baile. Era súper importante que hubiese gente aquí animando y demás. Yo creo que lo hemos conseguido. Y nada, no pierda las costumbres. Quedan más actuaciones durante esta semana. Mañana tenemos Rancho de Ánima. El viernes, el barranco abajo, que se me fuera un poco la... Y luego el sábado, pues bueno, tenemos también lo de actuación de Humiaya y demás. Bueno, entonces recuerden que hay cositas para que se pasen por aquí e intenten disfrutarla y pasar un ratito con todos nosotros. Vamos a hacer ahora Aidecina. ¡Gracias! 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 Din, 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 que esta noche va a llover, por el campo, din, 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 al sol del amanecer, por el campo, din, 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 que esta noche va a tronar, por el campo, din, 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 allá por la madrugada. La gallina se reunió, el barrio cerró la puerta, el pollito está friando, al ver a su madre muerta. Yo lo siento, la gallina, ni el dinero que costó, solo siento al pollito, que su madre se quedó, por el campo, din, 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 que esta noche va a llover, por el campo, din, 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 al sol del amanecer, con el campo, din, 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 que esta noche va a tronar, con el campo, din, 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 calla por la madrugada. Muchas gracias. Bueno, voy a pedir que salgan los compañeros del baile y así nos despedimos todos juntos. A ver si me hacen caso. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Que han trabajado duro también para preparar la actuación. También fuerte aplauso para los tocadores, para los chiquillos. Bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de todos ellos, porque la verdad que se han portado como los campeones. Muchas gracias. Bueno, no quiero despedirme también. O sea, irme sin pedir un fuerte aplauso para los compañeros que están por ahí grabando. Antonio, Inés, Loli, bueno, el chico del sonido, que no sé el nombre, que también está haciendo un trabajo buenísimo. Juan Oliva también. Loli, creo que la nombré, pero por si acaso. Para todos, un fuerte aplauso. Y ya les digo, para mis compañeros del baile, de la música también, otro fuerte aplauso. Que no se vayan tristes esta noche. Bueno, y le vamos a despedir con el Somos Costero. Esperemos que ustedes participen. Y eso, alegría por todo lo alto. 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 Y eso, alegría por 좋아요. Y eso, alegría por todo lo alto. cantamos son inapertas hoy pregonamos viva la fiesta ella rompe el torillero su rolera con su rol vamos a aplausos ay me toca pescar en el agua y me toca pescar a mi tierra esta noche llegó en la taifa y después los trabajos en la iglesia yo no tengo la culpa compadre de querer y querer que me quiera San Cristóbal la tiene en tu vida el encargo empezó con su fiesta somos costeros marriando veras cargando al viento la rumbatera ella rompe el torillero su rolera con su rol hoy nos cantamos son inapertas hoy pregonamos viva la fiesta el cargón el torillero turronera 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 por turron ¡Gracias! ¡Gracias! nos están poniendo en un apuro bueno vamos a hacer un tema pero tenemos que repetir porque la verdad que hemos trabajado no hemos dedicado a trabajar solamente el repertorio y entonces pues vamos a hacer un tema que les voy a decir quieren que cantemos una isa con otros estribillos pues lo hacemos y cantemos otros solistas pues venga lo vamos a improvisar ¿de acuerdo? venga arriba esta noche es la luna La farola del mar, esta noche en la luna, porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas. Esta noche en la luna, la farola del mar, lo desprecié, lo moreno, que no moreno es bonito. Lo desprecié, lo moreno, que no moreno es bonito. Por él no fueron los clavos, que le clavaron a Cristo. Quienes clavaron a Cristo, que no moreno es bonito. María, cortate el pelo, que te llegará sin cura. María, cortate el pelo, que te llegará sin cura. Esta noche, vida mía. Cuando brillé, no lloró. Esta noche, vida mía. Cuando brillé, no lloró. Cuando brillé, no lloró. Voy a decir, me ha godido. Amén. Amén. Yo nací en la primavera. Canarias, yo soy Canarias. Yo nací en la primavera. Entre flores vivo a dos. Y un terno platanera. Y un terno platanera. Yo nací en la primavera. Y un terno platanera. Y un terno platanera. Y un terno platanera. Y un terno platanera. Muchas gracias. Gracias a todos.